¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El que lo saltan no es de estrada, el que lo saltan no es de estrada, el que lo saltan no es de estrada. Los chicos no tuviesen que viajar a Banfield, a Montegrande y pudieran terminar sus estudios acá en Cañuela. Por ahí ustedes no lo saben, pero viajar es muy costoso para mucha gente. Que ustedes tengan la posibilidad de tener una institución como esta es para festejar. Así que arriba chicos, arriba a los 55 años, arriba a la estrada. Lo que hoy es la vieja estrada, no tan querida por nosotros que acá está detrás de nosotros. Y se merece un fuerte aplauso porque es donde nació nuestra institución, nuestra unidad académica. ¡No! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ala, la, la que está bien coneline! Y permanecen en el recuerdo y el corazón de todos los que integran e integraron esta comunidad educativa. Y pido un sincero aplauso para todos ellos. ¡Suscríbete al canal!